Cardenal Amarillo Algunos ya son tan pocos los que quedan Que con los dedos de mis manos contarlos puedo Por eso es que te pido que si volando pasan Por nuestra escuela detengo por un rato su raudo vuelo Que entre las coronillas y entre las alas repose Sería la fatiga de la jornada para arreglarnos un trino Que ansiosos esperamos para iniciar la ronda de los encuentros Cardenal Amarillo Lando te quiero Que ansiosos esperamos para iniciar la ronda de los encuentros Y de hoy más y danero Para que no te vayas de nuestro suelo Que nunca habrá una jaula para tus plumas Porque por ser libres que anhelamos Que omites nuestros montes y promedios Cardenal Amarillo 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 Gracias.